Este video es patrocinado por Psicólogos Online. Porque ustedes lo pidieron, en serio. Yo soy Dani Dos Santos y hoy vamos a hablar de la verdadera historia de Paris Hilton. Una Paris que nunca vimos, o que más bien no se había dejado ver. La verdad es que he estado investigando por varios días y vi el documental de Paris completo y me movió mucho. Aunque no soy fan de Paris, crecí viéndola, como muchos de ustedes probablemente. Y creo que una persona que tiene la capacidad de crear un imperio como ese, merece respeto. Mucha gente se cree el cuento de la rubia tonta, del estereotipo, y creen que por tener dinero y fama tienes la vida resuelta. Cuando en realidad el ser humano es mucho más complejo que eso. Y Paris, a medida que maduró e hizo una marca por sí misma, empezó a mostrar un poco más de su verdadero yo. Diciendo cosas en entrevistas como que la Paris que conocemos es un personaje. Que la voz con la que siempre la escuchamos hablar públicamente ni siquiera es su voz real. Y que todo este tiempo lo que ha estado haciendo es producir dinero, construir su imagen, su marca, para no depender del dinero de su familia. Yo soy Dani Dos Santos y antes de comenzar quiero hablarte rápidamente del sponsor de este video. Porque puedes creer que tenemos sponsor. Yo todavía no me lo puedo creer. Psicólogos Online son un grupo de psicólogos argentinos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo. Si sientes que tú o algún ser querido tiene problemas de ansiedad, angustia, depresión, miedos, adicciones, entre muchas otras cosas. O incluso si quieres hacer terapia pero no te quieres mover de tu casa, puedes contar con ellos. Puedes visitar su página web o su Instagram, yo voy a dejar todos los links en mi descripción. No importa en el lugar del mundo en el que estés o en qué momento, ellos van a estar ahí para acompañarte. Y además a un buen precio, que es importante. Muchas gracias a Psicólogos Online por hacer posible este video. Gracias. Para contarles la vida de París decidí dividir este video en varios videos. Así no es tan largo, ustedes lo pueden ver completo. Y la verdad es que es muy interesante y no quisiera saltarme ciertos detalles. Así que espero que les guste este y que esperen el próximo. París viene de la familia Hilton. Es bisnieta de Conrad Hilton, fundador de los hoteles y resorts Hilton. Él es un empresario estadounidense descendiente de inmigrantes noruegos y alemanes. Este señor construyó este imperio y murió en 1962 a los 91 años, dejando la mayor parte de su fortuna a una fundación con su nombre para la caridad y mucho menos dinero para sus cuatro hijos. Cosa que el abuelo de París, Baron Hilton, peleó y ganó, logrando dividir el dinero de una forma más justa para todos. Incluyendo la fundación. Presten atención que esto es relevante en la vida de París después. Por eso se los estoy contando. La familia Hilton es una familia importante de los Estados Unidos. Es toda una institución. De hecho, los hoteles Hilton fueron uno de los primeros en hacerse internacionales. Y además crearon un estándar para el resto de los hoteles en el mundo de cómo debería ser una atención de lujo. La cadena Hilton cuenta con 2.800 hoteles en 76 países. Y además impulsó la Liga Nacional de Fútbol Americano. El abuelo de París, Baron Hilton, fue elegido como vicepresidente de la cadena de hoteles. Pero al envejecer se dio cuenta de que ninguno de sus descendientes, que son bastantes, querían ocuparse del negocio familiar. Así que vendió su imperio, valorado en 26.000 millones de dólares, a un grupo de inversionistas llamado Blackstone. Este señor murió y le dejó el 95% de su fortuna. ¿Adivinen a quién? Escuchen bien. A sus propias obras benéficas. Así que el 3% restante de la fortuna se dividiría entre sus 8 hijos, 15 nietos y 4 bisnietos. Pero París y Nikki las desheredó, diciéndole a quien escribió su biografía Jerry Oppenheimer que le daba vergüenza ver cómo ellas ensuciaban el nombre de su familia. Y no solo ellas, ellas y sus otros 13 nietos. Así que no le dejó ninguno ni un centavo. El 98% de la fortuna del abuelo de París, valorada en 2.500 millones de dólares, fue a parar a la fundación Conrad N. Hilton, que invierte en programas como hermanas católicas, asistencia y recuperación de desastres, ayuda a jóvenes desamparados, personas sin hogar, desarrollo del sector de la hotelería, purificación de agua y niños con sida. O sea, que tanta pelea con su padre para que no lo desheredara y él va y hace lo mismo a todos sus 800 millones de nietos. Ironías de la vida. Se dice que el abuelo no pudo soportar la vergüenza del video porno que el ex novio de París filtró en internet. De eso hablaremos más adelante. Tampoco pudo superar que la arrestaran por manejar bajo los efectos del alcohol. A pesar de que su abuelo muriera decepcionado de ella, el día de su muerte París publicó esto en Instagram y leo. Estoy profundamente entristecida por la pérdida de mi abuelo Baron Hilton. Él fue una leyenda, un visionario, brillante, guapo, amable. Vivió una vida llena de logros y aventura. Desde que era una niña lo vi como un ejemplo de hombre de negocios. Me siento muy afortunada de haberlo tenido como mentor. Siempre quise hacerlo sentir orgulloso. En nuestra última conversación que tuvimos hace unos días le dije el gran impacto que tuvo en mi vida. Su espíritu y corazón y legado vivirán siempre en mí. Según dice la madre de París en el documental La verdadera historia de París Hilton, el padre de París era uno de los ocho hijos de Baron. Los primeros cinco hijos heredaron muchos millones y los últimos tres no. Igual hay que ver bien qué significa para ellos que unos hereden mucho dinero y otros nada, porque para la gente millonaria heredar mucho dinero capaz es que unos heredaron 60 millones de dólares versus otros que heredaron tres. No sé, habría que ver los números. El hecho es que los padres de París tuvieron que trabajar. Su madre tuvo una tienda de antigüedades y su padre tuvo que trabajar como corredor de seguros. Y así hizo su propia fortuna. Así que tan mal no le fue. Los padres de París, además de tenerla a ella, tuvieron tres hijos más. Nikki, la hermana que todos conocemos, y dos varones más pequeños. Baron segundo y Conrad Hilton tercero. Sé que todos decíamos que París no hacía nada, que se hizo famosa por estar ahí, por ser una socialité. Pero investigando su historia me di cuenta de que París era modelo desde niña. De hecho, su mamá era modelo y actriz. Y su madre siempre se opuso a que ella fuera modelo o actriz como ella. Así que quizás por eso París nunca terminó de tomárselo tan en serio. Y no les estoy diciendo que es que París hacía unas foticos y aquí y allá. No. Ella fue modelo para la agencia de Donald Trump T-Management. Y a los 19 años modeló para marcas importantes como Tommy Hilfiger, Dior, Guess, entre otras marcas importantes. Y es que ¿cómo no iba a ser modelo si tiene todas las cualidades para hacerlo? Y después vino el proyecto por el cual el resto de los mortales la conocimos. The Simple Life o La Vida Simple. El reality que nos mostró a la París que todos conocemos. Una París que según ella no es la real. En donde además cambió su voz como Britney para hacerla más comercial. Allí conocimos la Baby Boys de París. Se ve muy sexy. Deberías tomar un baño o no vamos a ir mañana. En vez de su voz natural que es mucho más grave. Lo que ella y Nicole Richie hacían, que era su mejor amiga del colegio, era vivir las vidas normales de una persona en el campo. También tuvieron que trabajar siendo amas de casa o trabajar en comida rápida. Básicamente ser personas normales con sueldos normales y trabajos normales. Tenían que vivir en casas de gente normal y para eso tuvieron que entregar sus celulares y cualquier conexión con el mundo exterior o su mundo real por un mes. Y digo con comillas porque todos sabemos que los reality shows no son reales, que tienen guión. Si no lo sabían, pues les cuento, no son reales. Y uno no sabe realmente qué pasaba ahí cuando cortaba la cámara. La verdad es que probablemente siguieran teniendo sus mismas vidas de siempre, solo que grabando. Es probable que en el corte pudieran tener acceso a sus cosas de nuevo. No sé realmente qué tanto de verdad vivieron con esas familias y qué tanto tuvieron que experimentar la vida real. Este reality fue específicamente escrito para ser una comedia, en una época en la que los realities estaban naciendo. Así que tiene sentido que haya sido un súper éxito. Yo no sé si es que en mi adolescencia era mucho más fácil de entretener o es que los realities de antes eran mejores que los de ahora. ¿Ustedes qué opinan? Igual yo no lo he visto de nuevo, así que capaz que lo veo y me decepciono un poco. A pesar de que duró cinco temporadas, tres en Fox y luego fue cancelado porque al parecer Paris y Nicole se habían peleado. Poco tiempo después se supo que I había comprado los derechos para otra temporada y además su retransmisión. De hecho yo creo que lo vi en I. O lo vi en MTV. Ay, yo no sé. Y así fue como Paris y Nicole lograron poner de lado sus conflictos y hacer dos temporadas más. Hasta que decidieron terminarlo en la quinta por problemas de retraso de producción, ya que Nicole tuvo que ser admitida en un centro de salud por problemas relacionados con su peso. Además las dos tuvieron que enfrentar cargos por exceso de velocidad y Nicole tuvo que estar cuatro días en prisión y Paris 23 días. Aunque no tuvieron que asumir su sentencia sino hasta que el programa se terminara de grabar e irónicamente después de todo esto que pasó, el programa terminó saliendo más rápido y estrenándose antes. Después de esta última temporada, I anunció que cancelaría el show a pesar de que Paris había firmado por dos temporadas más. La gente siempre se quedó con la idea de que el reality se canceló porque Nikki y Paris se pelearon, pero la verdad es que parece que no es así. De todas formas, si quieren podemos dedicar todo un video a la amistad de Paris y Nikki. Ya tengo varios videos que ustedes quieren que haga que me han pedido acá, así que tengo una lista, no se preocupen. Después de que Simple Life se estrenó por ahí en el 2003, una foto de Paris sacada por un paparazzi podría costar entre $15,000 a $100,000 dólares, dicho por el CEO de una compañía de paparazzis, quien dice haber levantado su empresa de paparazzis gracias a tomarle fotos a Paris. De hecho, las competencias por tomarle una foto a Paris se ponían bastante violentas, o sea, eso debía dar miedo. Imagínense cuando se juntaron Paris, Lindsay y Britney, o sea, eso fue que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Ella misma dice que ayudó a crear el estilo de vida influencer y que se podría decir que es la primera influencer y dice que se siente culpable por eso. Incluso dijo en su Twitter en el 2017 que Britney y ella habían inventado la primera selfie, pero no fue así. Se sabe que la primera selfie se tomó en 1839 por Robert Cornelius y le tomó 15 minutos estar parado frente a la cámara para que le saliera. Incluso yo me tomaba selfies a los 13 años con mi cámara compacta, o sea, no se llamaban selfies, pero bueno. Pero la felicidad de Paris no duró mucho, ya que su exnovio Rick Salomón, un jugador de póker profesional, aprovechándose del éxito del reality, lanzó un video íntimo en donde salía teniendo sexo con Paris al internet. Y además lo mercadeó como una película porno. De hecho, me molesta bastante que Una Noche en París, como se llama este video, tenga su propia página de Wikipedia como si fuera una película. Cuando esto es totalmente un abuso, una violación a la privacidad y la sexualidad de una mujer. No, 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 no. No, 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 cara, no, 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 Tamás del m Impacto de la Caraño. una noche con alguien que yo me enamoré, la gente dice que es una mierda porque es una cosa que sucedió. Y es difícil porque yo no tengo que vivir con eso por el resto de mi vida y explicarlo a mis hijos. Y es algo que ha cambiado mi vida forever y yo no voy a poder ser capaz de hacerlo. No, no, no. Yo estoy freakedo por la gente, especialmente la gente. Sex videos showing Paris and her ex was released to media outlets and is circulating on the internet. All of this without her consent. These sex videotapes are all over the internet. How many of you have seen them? I've seen them. I don't know, she seems like a very personable young woman. That was a private moment with a teenage girl. Not in our right head space. But everyone was watching it and laughing. Like it's something funny. That poor family. To have your daughter to do a horror film and a marion hotel. I mean... It's... that's not true. That's not true. That's not true. That's not true. You think that it's a casualty that this video has been released a tan solo one year that Paris has had been over the majority of the age? When it started in 2003, Paris had tan solo 22 years. And, sinceramente, for me, this guy has been on the right hand. Pensando en lanzarlo, teniéndolo como una carta bajo la manga. Para cuando necesitara dinero. Y viendo el éxito de Simple Life, pues lo hizo. Se les critica a estas chicas por dar un mal ejemplo, pero las personas que las acosan, las abusan, las critican, que se burlan, no son para nada un buen ejemplo. ¿En dónde queda su humanidad, su respeto, su compasión, su empatía con el otro? Creo que comportándose así no tiene mucho que criticar. El video fue distribuido por Red Light District, una compañía que se ocupa de distribuir videos porno de alta gama. Y además también los produce. Este video se mercadeó e incluso recibió varios premios de la industria pornográfica. Y leo. Premio ABN en el 2005, mejor título vendido del año, mejor título rentable del año, mejor campaña de marketing y proyecto individual. En el 2008 ganó premios FAME, video sexual favorito de celebridad. Como si esto fuera realmente un proyecto de alguien. Como si fuera algo que se hizo para mercadearse. No, esto fue algo que se hizo en la intimidad de dos personas en las que al menos una de ellas estaba enamorada. Y fue lo suficientemente inocente como para confiar y dejarse grabar. La verdad es que toda esta situación a mí me parece indignante. En una entrevista para GQ, Paris dijo que no recibió dinero por las ganancias de este video. Y que además Rick Salomón debería donar todo lo que ganó a las víctimas de abuso sexual. Con esto la realidad es que Paris nos está diciendo que se siente violada. Encima cuando Paris fue entrevistada por los medios, dijo que cuando grababa el video estaba fuera de sí y que jamás dio permiso para su distribución. ¿Y saben qué hizo el tipo? La demandó por difamación. Es que el descaro y el abuso de este hombre no tiene límites. Luego ella lo demandó y ganó, obviamente. Y recibió 400 mil dólares como indemnización. Y dijo que donaría un porcentaje a la caridad. La verdad es que una indemnización a mí no me parece suficiente. A mí me parece que este tipo debió ir preso. No sé qué opinan ustedes. La familia de Paris no es una familia abierta. Es una familia muy católica, muy conservadora. Y supongo que con todo esto de Paris y toda la vida de Paris tuvieron que abrir la mente obligatoriamente. Porque la verdad es que lo que le pasó a ella y a su familia fue muy fuerte. Yo no me imagino lo culpable que la deben haber hecho sentir. Tanto que su abuelo la desheredó por esto. Cuando realmente Paris es una víctima de un hombre mayor. Igual bueno, la habrá desheredado por eso y otras cosas más. Este tipo le llevaba 13 años a Paris. El Rick Salomón. O sea que ella tenía 18 y el 31. Yo no entiendo cómo la familia siendo tan conservadora la dejaron salir con él. Y además lo aceptaron dentro de la familia. Porque no es lo mismo que tú tengas 28 y tu novio tenga 32. O que tengas 25 y tu novio tenga 40. Y aún así son etapas muy diferentes de la vida. A que seas una adolescente y tu novio ya sea un adulto. Una persona de 16, 17 años no tiene para nada la misma mentalidad de una persona de 30 años. Y fácilmente una persona así puede manipular a alguien mucho menor. Este tipo es un asco. Es una vergüenza. Y no entiendo de verdad cómo hay otras mujeres que siguieron estando con él. Sabiendo de lo que es capaz. Incluso se casaron con él. Lo que a mí me gusta de Paris es que es una mujer poderosa. Que tomó lo que el mundo quiso hacer de ella. Y lo volteó a su favor. Ah bueno, ustedes quieren que yo sea esto. Porque ustedes lo disfrutan. Ok, yo voy a hacer esto. Y ustedes lo van a comprar. Y me van a ser millonaria. Paris volteó la narrativa de los medios y del público a su favor. A diferencia de otras chicas famosas que los medios destruyeron sus carreras. Paris usó esto para construir una carrera. Es muy exitosa. Es que es muy inteligente. Ella no necesitó ser la heredera de los Hilton económicamente. La verdad es que ella no necesita el dinero de su familia. Ella construyó una marca por ella misma. Y no necesita a su familia para mantener su estatus. Ha creado un imperio de más de 1300 millones de dólares vendiendo su música. Trabajando como DJ. DJ femenina mejor pagada de la industria. Vendiendo sus 14 fragancias y un montón de productos con su nombre. Todos en algún momento pensamos. Uy, las que se la pasan con Paris terminan mal. Yo lo acepto. Yo también lo llegué a decir como chiste. E investigando los encuentros de Paris con la policía. El primero fue a sus 24 años en donde la pararon por manejar erráticamente. Bajo la influencia del alcohol. A lo que declaró que iba rápido porque quería comprarse una hamburguesa. Porque estuvo todo el día sin comer grabando un video musical. El hambre muchachos. Y se había tomado una sola margarita en un evento de caridad. Uno sabe que si uno no come todo el día no toma porque puede salir mal. Fue sentenciada a 36 horas de libertad condicional. 390 dólares de multa. Y le ordenaron ir a rehabilitación por alcoholismo. Imagínense todo esto por una margarita. Luego en el 2010 Paris fue a juicio por cargos de posesión de cocaína y obstrucción de la justicia. Porque le mintió al oficial diciéndole que su bolso no era de ella. Al parecer estaban en un semáforo ella y su ex novio. Y un policía los detuvo. Volvió que olía a una gana. Y a Paris se le cayó una bolsa de cocaína. Cocaína de la cartera. Y dijo que bueno, que el bolso no era de ella. Perdón que me ría, pero es que qué mala suerte que se te caiga la bolsa de cocaína de la cartera. Por Dios. Fue sentenciada a un año de libertad condicional. Pagar 2 mil dólares de multa. 200 dólares de servicio comunitario. Y completar un programa intensivo de abuso de sustancias. Esa le salió un poco más cara que la anterior. Pero aquí no termina el récord de Paris. Según CNN, en el 2006 fue arrestada tres veces por manejar con la licencia suspendida. En el 2007 pasó tres días en la cárcel. Y el sheriff dijo que podía ir a pasarse los 45 días que arrestaban en su casa. Pero el juez dijo que no, que regrese. Y pasó 18 días en la cárcel. La realidad no es que todas las que se la pasaban con Paris terminaban mal. Paris no es la mala. La realidad es que el ambiente de Hollywood, de fiesta, es así. Y si eres joven, influenciable y encima tienes problemas familiares, es fácil que caigas en abuso de sustancias. Además hay mucha presión social. Tienes que ser alguien demasiado fuerte. Con mucha, mucha personalidad. No podemos culpar a Paris de las malas decisiones que tomaron sus amigos. Yo no digo que Paris sea una santa. Obviamente no lo es. Pero tampoco podemos echarle la culpa de todo. Solo porque es una de las que hoy en día está mejor. Si se ponen a ver ella, incluyendo a Kim Kardashian, que también salió muy bien, Paris no se ve afectada físicamente por consumo de sustancias. De hecho se ve bastante joven. Tiene una carrera que no ha hecho nada más que mejorar. No terminó en la cárcel o mucho peor como otras. Por otro lado, gracias al trauma que sufrió por la distribución de su video privado con su ex, Paris tiene hoy en día muchos problemas de confianza. Y dijo en su documental que siempre busca gente que esté por debajo de ella para sentir que tiene el control. Pero esto no le ha salido bien porque se ha relacionado con hombres que terminaron siendo violentos con ella. O que solo quieren estar con ella por su fama y su dinero. De hecho sabían que Nick Carter era violento con ella. Yo no sabía esto. Me rompió el corazón totalmente. Nickel de los Bastard Boys. Es muy difícil ser una mujer poderosa en este mundo. Y no lo digo porque los hombres van a venir a maltratarte o a usarte. Sino que es muy difícil siendo tan famosa, tan poderosa, tan adinerada. Que la gente sea normal contigo. Sabes que te traten como un igual. Es complicado tener amigos, tener conocidos, tener parejas. Y empiezas a perder la noción de cómo funciona el mundo real. Y de cómo se tratan las personas con normalidad. Creo que la relación más normal que tiene Paris es con su familia. Y aún así se las traen. Después les cuento eso en el próximo video. Cuando Paris cumplía su sueño de tocar como DJ en el festival Tomorrowland. Su novio, ex novio ahora, gracias al cielo, Alex Novakovic. Que es un ex jugador de fútbol, ahora influencer. Al que conoció en un festival en Miami. Trató de sabotear su actuación a pocos minutos antes de montarse en el escenario. Peleando con ella. Y todo quedó grabado. I am nervous as fútbol. Fútbol. Tomorrowland is the most prestigious, like, biggest festival in the world. Like, there's nothing that compares to it. So, to be playing at this is like, I'm like, I can't believe it. Thank you so much. Why? Yes. For what? Because you're just very helpful and patient. That's normal, baby. And I know I'm a nightmare to deal with. Jesus. Nightmare. Love you, baby. It's all good. Love you, too. Let's make sure the computer doesn't fall off. Because I will, like, commit to the time. Drink water, please. Please. No. Please don't stress me out. I'm really nervous as it is. No, baby. I wouldn't stress you out. But you left me five pounds a day. But baby, I was just doing nine interviews. It's not my fault. Yes, after that, there was, like, a promotion. No, that was some poor, there was some girl. She was a new artist. Yes, even if you're right, if I say no, you don't have to do it. I can't say no to people. Yes. No. That's what you promised me. Babe, that's why I've been in this industry for 20 years. You're doing more promotion for them like for me. Oh, honey. I don't care if you do promotion about me. But it's just like you do more for them like for me. Now? Let's go. Let's go. Babe. Nothing happened. What do you mean it's nothing? Jesus Christ. You can't just drop a computer before it's set. What should happen? We have what should happen. The computer could break. Please don't. Don't close it. How should I keep it open? How? Can someone who's not going to drop it, take it? Thank you. Please stop. Do not do this before my set. Alex? Can you tell him to chill the f*** out? This is f***ed up. I'm playing Tomorrowland. He needs to chill the f*** out. I'm sick of this f***. I'm playing in six minutes. Let's go. It's claro que está borracho, tratando de desestabilizarla antes del show. Yo defino esto como envidia. Una envidia muy grande hacia tu pareja, sintiéndote claramente por debajo de ella y además, obvio, problemas de alcoholismo. O sea, el hecho de que ella le esté pidiendo por favor toma agua. Qué feo. Pero bueno, saquen sus conclusiones ustedes mismos y díganme qué piensan en los comentarios. Stop. I love you. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. I'm begging you. Stop. Please please. I'm going to start crying. I'm in bed. Please. She's in bed. Oh my God. Oh my God. I f***ed picotic. Playing the biggest festival of my life. O sea, la misma Paris dijo que ella compra computadoras al mayor. Porque sus novios suelen rompérselas. Lo que Paris podría hacer para solucionar este problema no es comprar computadoras al mayor. Es elegir mejor a sus parejas. Y ella lo sabe. Y eso es bueno. Porque al saberlo y reconocerlo, puede cambiarlo. Reconocer sus problemas la hace una persona madura. Y ese es el primer paso para mejorar. Eso es algo que aplica para todos nosotros. Con la gente tóxica de nuestro alrededor. Es algo que podemos cambiar. Incluso en nuestros malos comportamientos. Paris ha dicho que le cuesta crecer, que le cuesta confiar. Y es lógico después de todo lo que le ha pasado. Es totalmente entendible. Y después de tanto investigar, creo que está trabajando en eso. Todavía falta mucho que contar de Paris. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que lo esperen con ansias. Si les gustó este video, recuerden que pueden suscribirse al canal. Darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo videos. Me pueden dejar un like, un comentario. Todo eso ayuda un montón a que este canal crezca. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo no puedo creer que ya seamos más de 17 mil suscriptores aquí. Y además de eso, quiero invitarte a que escuches mi podcast. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y aquí en YouTube. Te voy a dejar la lista de reproducción acá, si lo quieres escuchar por acá. Espero que me hagas un rinconcito para que te acompañe una vez a la semana. Entre todas las cosas que escuchas. Y que te guste mi contenido. Bye, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.